Apenas empezó la semana y ya yo estoy pensando en bebida Yo quiero ahogarme en el alcohol y así disfrutar de mi vida El que se pase hablando de mí, está perdiendo su tiempo Y es que te veo pasando la mal y es mi mejor momento Pásame la botella que yo quiero beber No me llames el celular que no voy a responder Dile a la policía que no venga a poder Que esta luna no se acaba sino hasta el amanecer Pásame la botella que yo quiero beber No me llames el celular que no voy a responder Dile a la policía que no venga a poder Que esta luna no se acaba sino hasta el amanecer Y es que te veo sacando Yo soy mi violín porque no te leo, no me quiebra la bomba No hay genio, mangas, no morir, que esta luna se suma Y la moto se monta, un litro de mi compra No hay genio, no hay genio, no me quiebra la bomba Y es que te veo sacando 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 Se desayacando Se desayacando Se desayacando Pásame la botella que yo quiero beber No me llames el celular que no voy a responder Dile a la policía que no venga a joder Que esta rumba no se acaba sino hasta el amanecer Pásame la botella que yo quiero beber No me llames el celular que no voy a responder Dile a la policía que no venga a joder Que esta rumba no se acaba sino hasta el amanecer No me llames el celular que no venga a joder No me llames el celular que no venga a joder No me llames el celular que no venga a joder No me llames el celular que no venga a joder